que no son recientes, pero que estos trabajos de servicios periciales forenses se estarán llevando muchos días en relación precisamente a poder identificar a lo mejor la temporalidad. Lo que sí nos dicen es que mínimo tienen más de un año probablemente, pero bueno, están en esos estudios y por supuesto también la finalidad es identificar en relación a estas usamentas. Entonces, esa es la información que hasta ahorita se tiene y que la propia Fiscalía está trabajando a través del área de servicios periciales en poder identificar tanto la temporalidad como precisamente la identidad. Lo que sí nos refiere es que son usamentas de hace mucho tiempo. Sí, yo no me podría atrever a decir más en relación al tema, sobre todo los expertos que están trabajando en eso. Esa es la referencia que tenemos de acuerdo a las condiciones de las usamentas. Aquí Servicios Periciales hizo un trabajo extenso en la zona, por eso es que fueron hallando mayor número de usamentas. Pero esa es la información que tenemos hasta este momento, que no son recientes. Ese registro lo tendrá que tener la Fiscalía. Hay situaciones de denuncias que nosotros no nos enteramos como Secretaría de Estado Pública del Estado. Nosotros nos enteramos en relación a las llamadas del 911, pero debe haber carpetas de investigación en relación a Fiscalía de algún reporte o denuncia en relación a personas desaparecidas. Creo que la Fiscalía en este trabajo ha de tener un poquito algunas líneas de investigación. Lo único que la información que nos dieron en primera instancia Servicios Periciales con el apoyo que se les dio es que estas usamentas no eran recientes. Entonces yo creo que se estará investigando, como tú bien dices, de acuerdo a que haya carpetas de investigación de algunas personas desaparecidas. Muchas gracias.